Videos de apoyo a las guías sobre buenas prácticas para la producción de semillas y manejo de vivero de café. Iniciativa de World Coffee Research en conjunto con Sustainable Harvest y apoyo de BID Lab. Video 2. Sustratos y contenedores. ¿Qué es un sustrato? El sustrato es el medio en el que las plantas crecerán. En caso de que el viverista haga su propia mezcla, se debe ajustar los porcentajes de los materiales que lo componen, para cada una de las etapas de crecimiento. Los sustratos deben ser suaves al tacto, de textura franca, con capacidad para absorber agua, pero con drenaje y aireación, y deben facilitar la germinación de la semilla y el buen crecimiento de las raíces. Además, el sustrato debe de estar libre de sólidos, piedras u objetos. Los sustratos tienen una combinación de tres elementos básicos. Drenaje, materia orgánica y estructura. Drenaje. El sustrato debe permitir el drenaje del agua, para evitar que ésta se acumule, ya que el exceso de agua acumulada favorece la aparición de enfermedades, deficiencias nutricionales y un crecimiento radicular deficiente. La materia orgánica hace al sustrato fértil, liviano y con buena aireación, favoreciendo el crecimiento adecuado de las raíces. La estructura permite remover la planta del contenedor sin que éste se desmorone, y favorece la retención de humedad y de nutrientes para el buen desarrollo de las plantas. El balance adecuado de estos tres elementos produce un sustrato estable y fértil para desarrollar las plantas en el vivero. ¿Cuáles pruebas hacer para conocer las características de un sustrato hecho en campo? Pruebas de textura. Necesita sustrato, agua destilada, agua oxigenada y un plato para pruebas de materia orgánica. Prueba 1. Se toma el sustrato, se humedece con agua destilada y se intenta hacer una bola pequeña. Luego se analiza la facilidad de armar la bola, su cantidad de grietas y textura. Prueba 2. Se realiza el mismo procedimiento, pero formando un rollo pequeño, y se analizan las mismas características. Prueba 3. Se coloca el sustrato en el plato y se agrega agua oxigenada. Entre mayor reacción o burbujeo se observe en el sustrato, mayor materia orgánica contiene. Prueba de pH y desedimentación. Necesita agua destilada, sustrato, recipiente de vidrio transparente y cintas de pH. Se coloca una cantidad de sustrato en el recipiente y se llena con agua. Después, se tapa el recipiente y se revuelve bien, para que se disuelva el sustrato en el agua. Luego, se mide el pH, sumergiendo la cinta en el agua y observando el cambio de color con respecto a la referencia de las cintas. Un nivel óptimo de pH para el café se encuentra entre 5.4 y 6.8. Para la sedimentación, nuevamente, se revuelve bien el sustrato y se deja reposar por 24 horas, para observar cómo se separan los componentes del sustrato. Luego de las 24 horas, se observará la cantidad de arena en la parte inferior, seguida por el limo y la arcilla en la parte superior, lo cual permite visualizar las proporciones de los componentes. El color del agua es un indicador de la cantidad de materia orgánica disuelta. Entre más cristalina sea, menos materia orgánica posee, y entre más oscura, mayor materia orgánica tiene. Los resultados de las pruebas de campo indican, de manera general, la textura del sustrato, si es muy arcilloso, muy arenoso o si parece tener una textura franca. Estos resultados pueden ayudar al viverista a tomar decisiones. Por ejemplo, si el sustrato es demasiado arcilloso, tendrá buena estructura, pero puede necesitar materia orgánica para evitar que se compacte mientras la planta está en el vivero. Los sustratos arcillosos tienden a tener problemas de drenaje, lo cual puede propiciar enfermedades o deficiencias nutricionales. Un sustrato demasiado arenoso tendrá dificultades para retener humedad y nutrientes, además de que, al momento de la siembra, el adobe no mantendrá su forma y se corre el riesgo de exponer las raíces a deshidratación. El resultado ideal de estas pruebas de textura es un sustrato de textura franca, es decir, ni muy arenoso ni muy arcilloso, con un buen contenido de materia orgánica que evitará que éste se compacte. Si el resultado indica que hay demasiada arcilla, se debe buscar una fuente de materia orgánica como lombricompost, composta de estiércol de caballo o de vaca, composta de pulpa de café, entre otros, para agregar a la mezcla. Si resulta que el sustrato es demasiado arenoso, se debe agregar tierra o turba a la mezcla, para proveer mayor estructura. Recuerde, una prueba de campo no sustituye un análisis de laboratorio. Para aprender más sobre materias primas, puede consultar la Guía de Buenas Prácticas en el Manejo de Vivero de Café en la sección Sustrato, Elaboración y Mezclas. ¿Cómo seleccionar el tipo de contenedor a partir de las características de un sustrato? Conocer las características del sustrato puede ayudar al viverista a seleccionar el contenedor más adecuado. Existen tres tipos principales de contenedores utilizados para plantas de café. La bolsa, el tubete y el helipot. La bolsa es la más utilizada y es ideal para sustratos más pesados y para plantas que permanecen más tiempo en el vivero, ya que, al ser más grande, las raíces tienen más espacio. El tamaño de la bolsa dependerá del tiempo que la planta pase en desarrollo. El tubete, por su parte, es un contenedor pequeño y liviano, con muchas ventajas a nivel de manejo, pero debe ser llenado con un sustrato de textura liviana, ya que la tierra altamente arcillosa en un tubete podría compactarse y afectar el desarrollo de las raíces. Finalmente, el helipot. Se llena con turba o similar y se requiere de maquinaria especial para llenarlo, aunque tiene muchas ventajas en el manejo, para el desarrollo de las plantas y no genera residuos plásticos. Para aprender más sobre contenedores, puede consultar la Guía de Buenas Prácticas de Producción de Semilla de Café en la sección Selección de Plantas. ¿Cómo evitar que un sustrato contenga patógenos? El último paso para preparar el sustrato siempre será la desinfección. Desinfectar el sustrato previene brotes de enfermedades. Existen varios métodos de desinfección disponibles. Puede ser biológico, químico o físico. Sin embargo, debe asegurarse la efectividad del tratamiento mediante monitoreos periódicos. Para aprender más sobre este tema, puede consultar la Guía de Buenas Prácticas en el Manejo de Vivero de Café en la sección Desinfección. Recuerde, el éxito de un buen vivero de café depende de que use un buen sustrato y el contenedor adecuado. Este video pertenece a Guías de Buenas Prácticas para la producción de semillas y manejo de vivero de café. Iniciativa de World Coffee Research en conjunto con Sustainable Harvest y apoyo de BID Lab. Consulte los demás videos en www.worldcoffeeresearch.org. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!